Quiero preguntarle a Fernando, ahora desde Neuquén, y estuviste concejal, manejás también ese paño, lo entendiste, ¿cómo se sitúa Quiroga ante todo esto? Una presencia fuerte a nivel peso político, está su posibilidad de ser electo gobernador, también obviamente qué va a pasar en la intendencia, eso te lo pregunto casi en términos de qué información estás viendo, sobre todo por el tema del ajuste que va a pasar con estos números que se maneja de Neuquén, y no quiero perder la oportunidad de consultarte por la situación de las fábricas recuperadas, que manejas mucho esa información, y bueno, en qué situación están los que generan riqueza en la provincia. Bueno, vamos a empezar por el municipio. Neuquén es un municipio que a diferencia de la provincia, tiene saneadas sus cuentas públicas, la provincia está endeudada, 70% de la deuda de la provincia es en dólares, con lo cual también está atado un poquito a lo que ocurra con el dólar, por el lado de los ingresos, por las regalías y por el lado de la deuda también, porque está dolarizada. Neuquén Capital es una ciudad que no tiene endeudamiento, que tiene un presupuesto para el año próximo de 6.700 millones de pesos, es una cifra enorme, pero que a diferencia de la provincia que destina solo el 13% a obra pública, Quiroga ha sido muy hábil, muy inteligente en sus gestiones, esta es la cuarta, y ha destinado 30-40% a obra pública. Por eso cuando vos hablas con un neuquino de acá de la capital, percibe, y efectivamente es un dato de la realidad, que la obra pública lo atravesó. Después vemos si el asfalto, si había que hacer otra cosa, si había que hacer lo que va debajo del asfalto, porque hay gente que tiene asfalto y no tiene cloacas, por ejemplo, yo hubiese empezado al revés, pero esa es una decisión, es un plan de gobierno, es un modelo que vos desarrollás. Quiroga ha sido hábil en ese aspecto y ha transformado la ciudad de Neuquén. Cualquiera que haya venido hace 20 años a Neuquén, viene ahora y dice, uy, ¿qué pasó acá? Efectivamente pasaron cuatro gestiones de Quiroga. Es un gran gestionador de obra pública y donde te quedás parado te pasa con el asfalto por arriba. ¿Qué va a hacer Quiroga? No puede volver a ser intendente de la ciudad. Habrá que ver cuál es el camino de quién continúa, si dentro de su espacio político o si quienes no formamos parte de su espacio político, tenemos la posibilidad de ofrecerle a la ciudadanía un candidato que reúne las condiciones que la ciudadanía considere pertinentes para continuar con este camino. Neuquén es una ciudad que crece mucho, se radican 13 familias por día, tiene un gran déficit habitacional, tiene graves problemas de distribución de sus ingresos, es fuertemente inequitativa, tiene un centro muy fuerte, muy pujante, que algunos dicen parece Dubái, como diciendo, claro, efectivamente hay edificios enormes, hoteles que se están por instalar de cinco estrellas y cuando te alejas un poquito ves la triste realidad, la del oeste y la del este de la ciudad. En esa silla que estás vos, nos contaron el indicador económico, nutricional, un 52% del oeste neuquino ya tiene en los menores de edad déficit nutricional, o sea, es una generación que ya la estás condenando. Bueno, ves, entonces eso habla de la inequidad en la distribución, una ciudad, ahora hablamos de la ciudad, no son una provincia rica, ya hablamos de una ciudad rica con una inequidad en la distribución de sus ingresos, brutal, digamos, no puede pasar que se esté por instalar un hotel de cinco estrellas en el centro y tengamos desnutrición infantil en el oeste a 10 minutos, digamos, es una cosa de locos. Pero bueno, eso habla del modelo que se ha instaurado en la ciudad en los últimos 20 años y tiene que ver justamente con la inequidad en la distribución. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? No lo sé, seguramente Quiroga terminará siendo candidato a gobernador por cambiemos o por alguna otra expresión que considere pertinente. Fernando, la situación de las fábricas recuperadas y ya te liberamos, pero ¿cómo estamos? ¿Qué gas, luz, me imagino, acá sigue subiendo? Terrible, muy complicada, muy, muy complicada. Ahora, es indudable que este gobierno no favoreció en absoluto a las expresiones de la economía social, más bien las detesta. Así que en un esquema de aumento de tarifas como el que se dio en nuestro país en los últimos tres años, con una inflación creciente, con una devaluación cambiaria del 300% de lo que asumió Macri, porque recordemos que Macri asumió con un dólar a nueve y pico, digamos, está a 38, es una locura. Muchos de los insumos son importados, de las fábricas cerámicas sobre todo, son importados, vienen de Brasil, de China, eso tiene que ver con pigmentos, con colores, con un montón de cuestiones que se compran de materias primas e insumos en el exterior. Así que imagínense que la ecuación está absolutamente compleja, desvirtuada totalmente. Eso se suma a la situación general, digamos, porque acá el problema es que el obrero de la fábrica cerámica tiene que pagar más luz y gas en su casa, pero también tiene que pagar la fábrica más luz y gas, con lo cual es un doble problema que tiene el obrero ceramista en este caso. Es una situación muy compleja. ¿Nunca hubo un acuerdo para que tuvieran una tarifa especial? No, la tuvimos hasta el año 2015 en un contrato con YPF donde nos vendían el gas, que es un insumo prioritario en la fábrica, a un precio acordado y teníamos un contrato, que era 2.49 el millón de BTU, 2.49 el millón de BTU. Hoy nos están facturando a 15 dólares el millón de BTU. Es insostenible. Es impagable, absolutamente impagable, con un proceso recesivo, porque si vos me dijeras no, vendemos, 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 no, hay un proceso recesivo, la construcción se cae, vos no vendés, el nivel de los salarios se deteriora, tenés una inflación del 45-50% este año, no hay manera de sostener una expresión de estas características, solo la resistencia y la lucha, no hay ninguna otra posibilidad. Y por supuesto, la asistencia del Estado, pero es justamente donde te pegás un palo contra la pared. Capaz que el Estado acá está enfrente. Totalmente. Está esperando que te caiga. Exactamente. La asfixia económica y financiera es absoluta, te aprendan con las tarifas y solo va a seguir un proceso de desgranamiento muy fuerte, digamos. Es muy difícil de sostener. Estamos en ese proceso de resistencia y de lucha. Es Sanón, Estefani. Sanón, Estefani, Cerámica Neuquén y bueno, luego se sumaron ahora expresiones como las textiles, por ejemplo. Ahí te quería preguntar, ¿cómo están? Bueno, ahí un poquito mejor porque es una expresión, digamos, es una organización más nueva, son 35 mujeres en el parque que están trabajando, se logró un convenio con una fábrica que está vinculada con el sector de hidrocarburos para proveerle justamente la ropa de trabajo y estamos participando en muchísimas licitaciones públicas y privadas también para ropa de trabajo de distintos organismos. El Estado también debería acompañar porque era parte del acuerdo que el Estado también acompañe a la gestión obrera de las textiles dejándonos participar en las licitaciones públicas, pero de muchas ni nos enteramos. Tenemos que andar nosotros a través de los ministerios para que cumplan con los acuerdos. Pero bueno, está ahí, es una expresión, digamos, nueva, tiene un año, ahora cumple un año justamente en estos días. Es más chiquitita, son 35 trabajadoras solamente, es un poco más manejable que lo que son las fábricas ceramistas, con toda la historia que tienen y el proceso productivo es distinto. Entonces ya el insumo y la materia prima no es importada, vos las telas las podés conseguir acá localmente, obviamente la línea de producción es distinta, entre que vos empezás el producto y lo terminás se puede hacer en 2, 3, 4 horas dependiendo del producto que se trate, pero no es la industria cerámica que tiene mayor complejidad, mayores costos. No podés apagar la fábrica. Exactamente, no podés apagar los hornos, es otra cosa. Vos acá apagás la luz, chau, dejaste funcionar la máquina de coser y se terminó. No lo quiero simplificar, pero te quiero decir para ponerlo ahí. Bueno, se entiende, yo lo de lo textil me acuerdo siempre de esto de que se llevaba el dueño, el capital, el capitalista, se robó las máquinas, por eso tuve una simbología de un saqueo planificado. Totalmente. Ir a la noche y llevarse las máquinas que con plata el Estado él había comprado. Exactamente, con un crédito que nunca pagó. Para variar, digamos. Sí, 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 bueno, el mismo esquema de Sanón, de Cerámica Neuquén, exactamente el mismo, es exactamente igual. Pero bueno, las máquinas ya se lograron recuperar, están en un predio del parque industrial y ahí están trabajando y ojalá que vaya bien. Fernando, muchísimas gracias, inestimable tu aporte hoy para Cartago. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Rápidamente nos despedimos, Mati Esteves nos acompañó durante toda la grabación, nosotros hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces. Rápidamente nos despedimos. Rápidamente nos despedimos.